vieja muy buenas a todos señoritos y señoritas otro día más otro vídeo más battlefield 1 la campaña la vamos a empezar estáis avisado va a haber bastantes spoilers así que bueno ustedes veréis primera misión tempestades de acero y la vamos a jugar en difícil vamos para allá a ver cómo 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 se desarrolla esta campaña tengo muchas ganas de jugar una campaña de un juego de esto de la guerra mundial de la segunda guerra mundial y todo esto bueno voy a dejar la intro ahora no y y y y y y y y y La verdad que es una brutalidad de intro, ¿eh? Este film 1 está basado en hechos reales que sucedieron hace más de 100 años. Más de 60 millones de soldados lucharon en la guerra que acabaría con todas las guerras. Pero no acabó nada. Es una verdad como un templo. Una guerra que cambió el mundo para siempre. A continuación viene el combate de vanguardia. No se espera que sobreviva. Joder. Pues vaya ánimo. Vaya ánimo para pelear, ¿no? Vale. Vale, 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 perfecto. Antes que nada todos los gráficos están al máximo, ¿vale? Y a 2K. 60 FPS y 2K. Lo que podáis verlo así os lo aconsejo. Madre mía, madre mía. ¿Cómo empieza esto, tú? Vamos. Vamos. Vale, vale, vale. Aquí tenemos que aguantar ahora la embestida. Madre mía. Buah, el sonido es espectacular también, ¿eh? Los que no paran de venir. Vale, vale. Seguimos matando, seguimos matando. Aguantando aquí. Vamos, compañeros. Jodremos con esto. Volveremos a casa. Una maravilla. ¿Qué hago en la puta? ¿Y ahora qué hago? ¿No tuve balas? Eh, compañero. ¿Tienes balas para mí? No, tío. Pues a pipa. Aguantar a pipa. Espérate. Una armática. A ver, no me jodas, tío. Qué jodido, ¿eh? Paso atrás, pero cabrones, que no puedo disparar. ¿Qué? Yo tengo una pistola ya. ¿Qué hago? Dame balas, por lo menos. No sé. Además que me dijeran al principio. No se espera que sobreviva. No te jodes. Por esperar, ¿no? ¿Nadie trajo balas? ¿Y ahora qué hago, tío? Ah, mira. Que yo estoy conseguiendo un arma. Toma, toma, toma. Uf, estoy la mierda, ¿eh? Estoy bastante jodido. Uf, esa granada. Esa granada. Esa puta granada. Corre, 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 corre. Vale, tío. Aquí. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo armado esto! Vale, qué munición. ¡Uh, uh, uh! No están... Vale, los lanzallamas de esto. Se nos complica, se nos complica. Estamos a 20 de vida. 13 de vida. Me tira granada, aunque sea, para asustar. Creo que una de las intenciones de la campaña de este Battlefield era humanizar un poquito más la guerra. O sea, hacerla más... Cercana no es la palabra. Esa representa la crueldad y lo que ellos suponen entre las personas. Y estoy jodido. O sea, no tengo nada ya. Y solo me queda... ¡Oh! Me han topado. Otto Johnson. 189, 1918. 189, 1918. Y ahí, asco. Veníamos de todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación. ¡Lol! Nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. Vale, soy como... O sea, manejo varios soldados. En plan, como si fuese realista. O sea, es como si me contaran la historia de la guerra de diferentes perspectivas. O sin ser un héroe en concreto, sino siendo un soldado más. Joder, eso mola mucho, eh. No, aguanta. La hostia puta. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Detrás tuya, compañero. No. Mierda, mierda. Me quemo. Para, 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 para. Este no duró tanto. Lonicombs. 1892-1918. ¿Cómo sigue así? Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. Los nuestros están rodeados en la iglesia. Tenemos que pasar. Cuidado por las ventanas. Qué pasada, tío. Esto es una pasada. Con la ametralladora, acabe con todos. No se detenga el conductor. Pero nuestros malos, ¿no? No, creo. Los de arriba son los nuestros. Los ojos sobre el suelo, muchacho. Madre mía. Están saliendo de las trincheras. Aquí sí lo pillamos bien. No, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Están huyendo. Adelante. Adelante. Por el rey y por la patria. Solo falta decir por la horda. La verdad que, o sea, estoy callado. Que lo estoy flipando, o sea. Lo estoy disfrutando, la verdad. Esa cosa. Vamos, conductor. Avante. Esto es una masacre importante, eh. Tiene a ti ese cañón de campo. ¿Qué cañón de campo? ¿Dónde está el cañón de campo ese? Aguante. Sigamos presionando. Vamos, vamos. Para adelante, para adelante, para adelante. Madre mía. Mi compañero. Izquierda. Cañón de campo. Buen disparo. Por culo, cañón de campo. Vamos, camino para los nuestros. Vale, 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 vale. Vaya con el resto de los blindados. Vale, vale, vale. Vale, vale, ese es nuestro. Por un momento pensé que era enemigo. Me puse nervioso. Vale, vamos bien, eh, chicos. Uuuh. Venga, joder. Casi hemos pasado. Dispare a todos. Toda esta gente que estuvo aquí, de verdad. ¿Puede que hubo que hacer algo? Vamos. Lo conseguiremos. Me cago la leche, eh. Ni uno, ni uno sale de esta. En vez de aventura, encontramos miedo. Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. Qué guapo, tío. Recarga, recarga. Con la máscara no puedo apuntar. Así que tengo que disparar de cadera. Complicado, ¿eh? Darle de aquí, así. Pues encima ese tío aguanta muchísimo. Vale, vale, vale. Rompí la mochila. Vamos a quitarme la máscara. Me ha cogido por detrás. Ha estado bien. Cuidado, cuidado. ¿Dónde va? Uuuh, la pistola, nada más. Esto ya se nos complica mucho. Dame este arma. No puedo apuntar. No puedo quitarme la máscara. O sea, estoy condenado a morir aquí. ¿Puedo ayudarte, compañero? Uuuh, estaba claro. ¿Por qué no se lo que hace de otro lado, qué? Digamos que estoy jodido, ¿vale? No morí de milagro, ¿eh? Nos presionan. Y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra. Fuera de nuestro alcance. Joder. La guerra es el mundo y el mundo, la guerra. Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano. Somos esas personas. Los hastiados y los ingenuos. Los honrados y los delincuentes. Somos las futuras leyendas. Y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire. Los fantasmas del desierto. Y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. Muy, muy guapo este inicio de campaña. Muy, muy guapo. No sé qué decir, la verdad. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien. La guerra se extendió por todo el mundo. Antiguos imperios y nuevos mundos. Viejas costumbres y nuevas ideas. Toda la humanidad luchó. Por la libertad. La tradición. El patriotismo. El progreso. Por conservar. Por cambiar. Dios. Cien grandes ideas marcharon a la guerra que acabaría con todas las guerras. Y el mundo se piñó de rojo. Vale, ahora elijo las misiones. Veo que son campañas con mi frente. Personaje con. Vale, vale. Diferentes personajes y diferentes campañas. Dividido por fases. Pues no está nada mal. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Lo que voy a hacer es ir subiendo. Un vídeo. De la campaña lo voy a ir siguiendo un orden. Vale, o sea, si empiezo con barro y sangre. Subiré toda la campaña barro y sangre. Después iré con el otro. Y otro y otro y así. Vale, pues esto como prólogo ha estado bastante bien. Espero que les haya gustado. Por favor, dadle a like. Si es así. Si queréis más también. ¿Qué coño? Dadle ahí. Que tampoco os cuesta dinero. Y nos vemos en el siguiente vídeo, pájaros. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!